Mi caballo perdido, y yo bailando, mi caballo perdido, y yo bailando, los estribos que lleva, no son hermanos, los estribos que lleva, no son hermanos. No son hermanos, sí, y lo que siento, no son hermanos, sí, y lo que siento, un peludo tan rordo, que ve los dientos. No lloren ojos míos, en pago ajeno, no lloren ojos míos, en pago ajeno. Porque no hay quien se duela, de un forastero, porque no hay quien se duela, de un forastero. De un forastero, sí, hay quien me muero, de un forastero, sí, hay quien me muero. Por una que se llama, ya no me acuerdo, por una que se llama, ya no me acuerdo. Mi caballo perdido, y yo bailando, mi caballo perdido, y yo bailando, Los estribos que lleva, no son hermanos, los estribos que lleva, no son hermanos.